Te busqué en la luna De mi retrovisor Pero habías tomado Otra dirección Y te busqué en el cielo Con mi cronovisor Mientras escapabas A vuestra dimensión Te encontré en la puerta Desapareció La ciudad desierta El rincón sin voz Recorrimos calles La luna al sol De camino al norte Siento tu calor Y al besar tu boca Quiero perderme con tus largos besos Acércame a ti Junta a mí Todo lo quiero Todo Comerme tu sonrisa de cristal Regresar y ver para encontrar Me encontré en tus ojos Y te encontré en mi voz Y cosé tu aliento En mi respiración Y te encontré en mis ojos Y me encontré en tu voz Siento mis latidos En tu corazón Y al besar tu boca Quiero perderme con tus largos besos Acércame a ti Junta a mí Todo lo quiero Todo Comerme tu sonrisa de cristal Regresar y ver para encontrar Beijando tu boca Beijando a tua boca Quiero Me perder Nessos besos Cumpridos Chegar perto de mim Ficar junto de você Tudo Quero Tudo Comerme tu sonrisa de cristal Siento mis latidos En tu corazón Para você Beber para encontrar Todo Quero Viver Nessos besos Acércame a ti Regresar y ver para encontrar Todo Quero Todo Comerme tu sonrisa de cristal Regresar y ver para encontrar Beijando tu boca Quero Perderme con tus largos besos Acércame a ti Junta a mí Todo Quero Todo Comerme tu sonrisa de cristal Regresar y ver para encontrar Te Ho... ... ... Em Ин ... No, 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 no